Hoy me toca revisar este apartamento en pleno centro de Nerja, Acapulco Playa y bueno, estoy un poco emocionado porque estoy muy muy contento. Es el primer cliente de Inglaterra post pandemia que se va a alojar aquí. Entonces hemos dejado esto en perfectas condiciones para que el cliente pueda disfrutar aquí de sus merecidas vacaciones. Bueno, y ya que estoy aquí, pues he hecho un vídeo que os voy a enseñar ahora el apartamento y aparte he pensado cómo puedo transmitirte un poquito el feeling, cómo sería realmente si tú estuvieras aquí ahora sentado. Entonces me he sentado en el sofá y he encendido la tele para ver cómo sería si estuviera yo aquí, si estuviera alojado y me he dado cuenta que las vistas realmente son tan emocionantes que faltan palabras para explicarlas. Mira qué bonito. Espectacular. Y ahora os voy a enseñar el resto de este precioso apartamento. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal!